Buenas a todos, soy Poche y hoy estoy aquí con Rekos. Hola a todos. Y bueno, este vídeo más que nada es para informar de que llevábamos ya tiempo en mente en hacer una recopilación de todos los trucos de Call of Duty 5 y Call of Duty Black Ops de Zombies. Y bueno, nada, ahí vamos a meter en un vídeo todos los trucos que funcionen hasta ahora, ¿no? Sí, en principio a ver si la gente quiere participar y quiere mandarnos sus clips con trucos de los zombies, da igual si es de Call of Duty 5 o del Black Ops, pero sobre todo que sean trucos de barreras y movidas así, ¿no? O de salirse de los mapas, cosas así, ¿no? Por ejemplo, quería decir, ¿no? Yo había comentado contigo, ¿no? Lo del truco, por ejemplo, el de revivir desde el espectador y eso. Trucos así tan liosos, no, ¿no? Porque sería para poner música de fondo, o sea, sería un poco más para algo que se vea más vistoso, ¿no? Como una barrera o cosas así, ¿no? Sí, que nada más verlo ya sepas lo que tienes que hacer y ya está. Y bueno, nada, que si mandáis vuestros trucos, podéis enviarlo en los dos canales. Nos ponéis algo en el título del mensaje, trucos zombies o lo que sea, algo así por el estilo. Sí, sí, sí. Sí, cualquier cosa, ¿no? Y que nos dejen un link y ya está. Sí, link del vídeo, da igual que sea una web, la que sea, o de YouTube, ya empezaremos a bajar los vídeos. Eso sí, si hay trucos repetidos... El que se vea mejor o el que esté mejor hecho, será el que. El que se vea mejor o el primero que mande. Sí, seguro. Eso también, la calidad, que sea una calidad decente, que sea mínimo capturadora, que se vea lo que se hace y todo. Intentar no tener el vídeo comentado ni nada, porque después ya con el Sony Vegas... Y que tenga intro ni eso. Si no hay que editar mucho. Si está comentado, tenéis algún vídeo que ya lo tenéis subido o algo y funciona, pues nos pasáis el vídeo y ya supongo que editándolo con el Vegas, le quitamos el audio y ya está. Pero intentar eso, que sea una calidad decente, que se vea lo que se hace y eso, que no estén parcheados. A ver, en verdad, estos trucos podríamos hacerlo nosotros mismos. Pero bueno, habíamos pensado en que participéis un poco también vosotros, ya que muchos de vosotros queréis subir trucos o participar con nosotros en algunos de nuestros canales. Y bueno, también es una recopilación de trucos y va a ser música, no va a ser comentado ni nada. Pero sí que saldrán vuestros canales debajo en la descripción y bueno, será una pequeña promoción o una pequeña ayuda para participar ahí en ese vídeo. Que bueno, que no será mucho, pero bueno, algo es algo, ¿no? Un poco para que participéis también vosotros. Sí, ya intentaremos hacer algo de... Alguna foto de esas guapas que hacen para poner los nombres en las esquinas o algo. Ya miraremos a ver si podemos hacer alguna cosilla. Y bueno, ¿tú tienes que decir algo más? No, ya está, yo creo que ya lo has dicho tú todo. Sí, pues nada más, esperamos vuestros vídeos. Supongo que la recopilación la haremos a las dos semanas por ahí, ¿no? Más o menos. Bueno, de momento lo dejamos así abierto y según veamos cómo va la cosa, pues... Si vemos que va bien, pues... Sí, si vemos que va bien la cosa, pues en una semana o dos ya cortamos el grifo. Si vemos que la gente, pues, le cuesta o le dan un poco de palo, ¿no? Y tardan a lo mejor un poco más en pasarnos los vídeos, pues bueno, pues... Esperamos un poco más y ya está, tampoco hay prisa, ¿no? Sí, y bueno, nada más, ¿no? Hasta la próxima. No, ya está. Venga, hasta luego. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos.